Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reba Reba Yo estaba en la disco perreando Yo en esta joven la disco perreando Yo en esta joven la disco perreando Yo en esta joven la disco perreando Ya está muerto hoy te ve Amor Brayme Disney Estoy tocando hoy te veisita D.I.S.N.E Brayme Spee Brayme Flaviano Brrrr